Dice Hop que una vez dijo que en una noche de fiesta se puede gastar 100.000 dólares. ¡Wow! Una banda. Pero bueno, invita a todos. O sea, si sale a 10 noches, sale 5 fines de semana seguidos, 2 días, se gasta un millón de dólares. Viola. Me encantaría. Bueno, nosotros vamos a escuchar esto que se llama TQM. Acá es donde está la chica esta, Lana Rose, ¿no? Que no sé quién es Lana Rose. ¿Usted la conoce, Emiliano? No, su cara dijo otra cosa. Nico, Nico Pérez, ¿la conoce a Lana Rose? De cara, ¿no? De cara, bien. No, porque el chat decía que era muy parecida a Gal, que justo está acá. Y para que la conozca, ¿vos no la conocías? No, yo no la conozco. Gracias a Dios. Ahora la vas a conocer. La risa fue de decir, la conozco. No, no, te juro que no la conozco. ¿No sabes quién es? No. Es una modelo. Bueno, vamos a escuchar y reaccionar a esto. TQM. Ahorita lo empezaron. De Psycho Bunny o de Burberry, fumando pura, mortita cherry. Súper dorada, cachá de San Judas, las morras fresas, me ponen levy. Una gorrita de sal del pescado, tapan la mirada, poco saben de mí. Ven a diablo, voy metiendo goles, y en el putero me dicen el baby. Me dicen, te cueme, cuando ven el bebé. Me voy partiendo el queso, dejo hasta geles. Siempre oloroso, le lavo, me quieren. Haciendo ferias, con si nadie va ni viene. Aguado, viejo. Y pura. Fuerza. Retirame. Como siempre a la verga. Y ando enfiestado y parece un festín. Quiero despertar mirando hasta Perry. Perry o trucha, que no habla de oki. Y esta princesa pide que le dé un kiss sin corredor. Son los anillos, pa' un imprevisto que me saquen de aquí. Rumbo pa' Lepa, ya suena pepas. Y ando bien Travis, tráiganme a la Kylie. Me dicen, te cueme, cuando ven el bebé. Me voy partiendo el queso, dejo hasta geles. Siempre oloroso, le lavo, me quieren. Haciendo ferias, con si nadie va ni viene. Arriba de la mafia, viejo. String my records. Empresa SM. Y aquí seguimos generando, pariente. Y aquí seguimos generando, pariente. ¿Cómo me gusta esta canción, brudo? Me encanta, me dicen, te cueme, cuando ven el BM. Sí. ¿Te parece, te sentís que te parecía a la chica o no? No, para mí no. Igual ahí tiene el pelo rojo, siempre tiene el pelo así con voz negro. El segundo que me dijeron, igual. Se parece... Me lo dijo un amigo. Se parece a Tuli, ella, en el video, para mí. Sí, es verdad. Igual a Tuli. O sea, en la foto esa que les mostré hace rato, nada que ver a esto, digamos. No, acá se parece mucho a Tuli. Gal, ¿te gustaría que tu nombre fuera como el hop? ¿No? ¿No es tu estilo? No, no es mi estilo, no es para nada mi estilo. ¿Quién es tu estilo? Así, tipo cantante, ¿no? ¿Tipo cantante? Sí. El de moral. Para mí, el que yo lo amo desde chica, que es, tipo, mi amor platónica desde chica, es Julián Serrano. ¡Oh, qué asco! Yo lo amo. ¿Y después de Julián Serrano viene un Dybala? Sí, espero... Por eso es que quiero con Julián Serrano, digamos. Encima ahora está con una chica que tiene mi edad, digamos. El sueño de todo, de cualquiera. Siempre fue de tocar ese instrumento. Bueno, igual, pero... Pará, tiene 20 la chica. Él tiene 30 y pico. No está mal. No, bueno, no sé. Si le gusta juntarse con... Pará, Nahuel. Pará. ¿Vos no sos quién? Decir de edades, digamos. Ya tengo miedo, amigos, ya nos siguen a ver hoy mañana. Es cierto, sí, ahí está. Bueno, señores... Ah, un robacuna, dice. Claro. Bueno, señores, hasta...